Hola amigos, nos encontramos aquí en lo que es el campamento inmigrante a donde ya se está realizando el retiro de todas las personas que dejaron aquí y quienes estuvieron por más de un año en la espera de poder cruzar a los Estados Unidos. Centroamericanos que estaban solicitando asilo en la Unión Americana, este lugar finalmente está quedando poco a poco ya vacío. Es un tipo que una de las personas que se encuentra en el lugar, son alrededor de 50 personas que aún se encuentran en el lugar y que se resisten a ser ubicados. Estos se habían llevado a otro albergue que es un nuevo albergue que se fue habilitado debido a que la casa inmigrante aquí en Matamorre que ya se encuentra saturada a esta situación, pues simplemente se abrió otro lugar para albergar a quienes aún se encuentran aquí en el campamento con la idea de que este lugar se haya cerrado finalmente a matar este fin de semana. Aquí se llegaron a permanecer más de 1.200 personas en lo que pasaba la pandemia y se daba solución a su petición de asilo. Aquí vemos estas personas que están llegando al lugar. Como pueden constatar, aquí se está haciendo los activos de diferentes lo que son colchonetas, ropa, diferentes artículos que fueron dejándolos inmigrantes que eran utilizados para prestar un poquito más de ver a su permanencia en el lugar. El lugar fue acertado y es acerca de lo que se puede hacer. Será retirada para finalmente ser resguardado por el municipio debido a que la inmigración, que es a final de cuentas, que pertenece a este tipo de artículos o de inmuebles no cuadecen de un almacén donde resguardarlos. Estos quedarán bajo resguardo del mismo municipio. El lugar, finalmente, tras de que se haya limpiado, será rehabilitado por el ayuntamiento para que vuelva a cumplir su función en lo que es el parque del río, que tenía poco de haber sido inaugurado por lo que es el gobierno municipal de Mario López. En esa parte estaban en las canchas y otros espacios destinados para practicar deportes y también para que las familias de Matamoros vinieran a disfrutar momentos de sano esparcimiento. que finalmente, para resguardar la seguridad de los inmigrantes, pues fue cercado y cerrado e impidió el acceso a otras personas que no fueran inmigrantes, que estuvieran en la espera de pasar a Estados Unidos. Incluso la prensa no tenía acceso para el lugar. Aún sigue cerrado hasta que finalmente se ha limpiado, se ha retirado todas estas cosas que dejaron aquí los inmigrantes y lo que será la malla metálica será retirada y para finalmente que esta parte del río vuelva a ser habilitado como tal para lo que fue construido por el municipio.